Buenas tardes a todos. Bien, venimos a la que yo creo que es la rueda de prensa más especial del año. Lo primero os digo gracias por haber venido a este espacio, que no es una visual, y es que tampoco es algo habitual ni normal la rueda de prensa que ibais a cubrir. No sé si entréis mucho en hablar poco o poco en el día de hoy, pero bueno, la verdad es que sí que nos parece una buena ocasión, primero para juntarnos, felicitarnos el año, y luego también un poquito para que conozcáis lo que va a ser el recibimiento que la ciudad de Burgos va a hacer a sus majestades, los reyes magos, el próximo 5 de enero. Y es que estamos hablando de una cabalgata que ya por fin recupera todo el esplendor y toda la normalidad. Ya el año pasado tuvimos cabalgata, pero tuvimos que adoptar una serie de medidas de seguridad. Si recordáis, se usaban las mascarillas, el final, bueno, pues tuvo que acortarse un poquito, en tanto que no se hacía ese habitual discurso, y este año viene una cabalgata, bueno, pues como os decía antes, con todo el boato, con todo el esplendor, que merecen sus majestades los reyes, y que yo creo que toda la ciudad de Burgos, no solamente las niñas y niños, estábamos esperando. Y es que estamos hablando de una cabalgata, que luego os daré un poquito las cifras, que va a ser, bueno, pues especialmente nutrida, ¿no?, en cuanto a carrozas, y también en cuanto a participantes. Quiero antes de comentar un poquito las compañías y lo que nos vamos a encontrar, dar las gracias desde aquí a todos los colectivos, que cada vez son más numerosos, y que van haciendo que la cabalgata sea más participativa cada vez. Estamos hablando de que cada vez tenemos más voluntarios, contamos este año, por ejemplo, conozco, y también quiero dar las gracias a la Federación de Peñas, que no solamente participa, poniendo, como ya sabéis, algunas de las carrozas, sino que también, pues, colabora en esa organización, para que, bueno, pues, se generen los bienes medidas de seguridad, y no lo hacen de una manera luso, sino que además se caracterizan específicamente con la temática de las carrozas, pues, para que sea el acto y el desvile lo más vistoso posible. La cabalgata comienza, como ya viene siendo habitual, con un viejo conocido, sabemos que el gran Chambelán tiene que estar contándonos todo lo que va a pasar, con lo que nos vamos a encontrar, y por tanto, bueno, pues, de la mano de Bambalúa Teatro, contaremos con ellos, con él especialmente, para ir contándonos todo lo que nos vamos a ir encontrando. ¿Quiénes van a formar parte de esa cabalgata? Bueno, pues, los viejos conocidos de la ciudad, sabemos todos que una cabalgata, sin que estén los bomberos, la policía y la protección civil, pues, no es cabalgata, no solamente porque participan activamente, y además les hace especial ilusión, sino porque nos garantizan siempre esas vías de seguridad. Por tanto, irán abriendo toda esa comisión. Y, bueno, pues, no solamente con espectáculos, sino también con música y con pirotecnia, va a dar un poquito lo que es el inicio, el prólogo de esa cabalgata. Comenzaremos, ya digo, bueno, pues, con la apertura, mediante un espectáculo que es novedoso, estamos hablando de una compañía referente, no solamente en Francia, de donde procede, sino a nivel internacional, con este tipo de espectáculos. Tendremos, como suele ser habitual, varias carrozas, concretamente, yo creo que este año batimos el récord, porque aunque luego os daré los números, vamos a contar con un total de 16 carrozas. Tenemos, en principio, pues, una gran estrella, que va a ir abriendo toda esa comisión. Y luego quiero dar especialmente las gracias, antes os hablaba de colectivos que participan en la cabalgata, a la escuela de circo, que precisamente es una de las novedades que tenemos este año y que van a ir acompañando, concretamente, a esa carroza. Sabéis que la escuela cuenta con ellos desde dos años de edad y van a ir acompañando toda esa comisión. También tendremos compañías como Mademoiselle Pailet, que también proviene de Francia y va a ser quien acompañe entre unos espacios y otros. Y luego tenemos una evocación importante, tenemos el mundo fluvial, que vamos a contar con góndolas, con cual llevaría también un hilo conductor. Tenemos una carroza de una góndola veneciana, espectacular, otra también que hace referencia al Nilo. Y todas ellas, como decimos, van acompañadas de colectivos, tanto voluntarios como compañías profesionales, que las acompañan con una perfecta caracterización y adaptando todo lo que es el vestuario, su indumentaria y las propuestas que hacen a la carroza que acompañan. De tal manera que tenemos una temática más uniforme. Tenemos también, no solamente compañías internacionales, como es el caso, tenemos también a compañías locales, por ejemplo, Bambalúa Teatro, junto con el St. George Beers, va también a hacer la danza de los elefantes y, bueno, pues van a acompañar a estas góndolas, pues decían que una es una góndola veneciana y la otra es una góndola quíntica. Y aquí, de la mano de Burgos Salsón, compañía local también que siempre cuenta con la cabalgata y la cabalgata con ella, pues va también a caracterizarse y a hacer una propuesta ecolográfica apropiada para ese mundo del tiempo. Decía antes que además de las carrozas luminosas que alquilamos, en este caso con la misma empresa que el año pasado, van a hacer ejercicio de una de las opciones de prórroga, tenemos también carrozas que proceden las peñas. Son carrozas que se han ido también adaptando para la propia cabalgata. De hecho, la carroza de la Sociedad Real y Antigua de Ramonán nos trae una propuesta que se llama La Ciudad de la Navidad. Aquí sucede lo mismo. Los colectivos, en este caso las peñas, se caracterizan y hacen una propuesta coreográfica adecuada para la temática de esa propia carroza. Seguimos con compañías también, no solamente locales, sino, como os decía antes, internacionales. Fundamentalmente este año contamos con compañías procedentes de Francia y de Portugal. Concretamente, la Corte de Espres nos va a ofrecer un espectáculo que parece casi mágico porque hablamos de bailarinas, que sobre Zancos parece que ni siquiera tocan el suelo, y con la gran dimensión que tienen, pues tiene un aspecto realmente mágico. Hay que agradecer también a las Peñas Jóvenes de Ramonán, que en este caso nos trae esa carroza de la Ciudad de la Navidad. Y vamos a ver también algo que suele impresionar y gustar bastante a la gente, que son los elementos mecanizados de grandes dimensiones. De hecho, tenemos a la compañía Martien, que lo que nos trae es elementos de este tipo. Ellos están muy acostumbrados, es bastante habitual que hagan espectáculos de calle, y combinan un poquito lo que es tradición y lo que es popular con lo que pasa a ese mundo ya de lo mágico y lo espectacular. Es decir, tomando como referencia mecanismos que incluso en origen podían salir en nuestros pueblos o los de Francia, pues han creado elementos de grandes dimensiones. Hablamos de grandes pájaros, grandes elefantes, que lo que hacen es una adaptación de aquello que era tradicional a lo que hoy en día ya supone un avance en cuanto a la propuesta. Tenemos también otra carroza de la familia de Colón, nadando en Navidad. Como veis, todas han sido adaptadas. Y otra compañía que les acompañará, que es la compañía Tacotac, también francesa, y muy especializada en temas de malabares. También hay que destacar de ellas, pues todo el tema de los tancos neumáticos que hay. Viejos conocidos, viejos conocidos que además luego nos acompañarán aquí en esta sala. Pues la operación Chupete. Desde aquí quiero recordar a todos los papás, las mamás, y algún niño o niña que nos esté viendo o escuchando, que llega un momento en que ya es hora de dejar el chupete. ¿Y qué mejor día que hacerlo? Que el día de la cabalgata de Reyes. ¿Por qué? Porque nuestros amigos del año pasado, que ya vinieron y que se dieron a conocer, van a volver a estar este año con el chupetero, que es una carroza no muy grande, pero sí lo suficientemente amplia para ir recogiendo los chupetes de todos aquellos niños y niñas ya que por fin vayan dejando. Si os acordáis, era una familia, la familia Chuchu, que va a estar también este año recogiendo estos chupetes. El día que encendimos el árbol de Navidad, tuvimos la oportunidad de ver unas marionetas luminosas, mágicas. Esas marionetas eran pequeñitas. Lo que vamos a ver en la cabalgata es una propuesta de dos marionetas gigantes. Van a tener también su luz, lo mismo que aquellas, en aquel momento eran las encendedoras de la Navidad. En este caso, bueno, pues de la mano de Teatro y Bonecos, de S.A. Marionetas, de Portugal, vienen dos marionetas, una pareja de marionetas enormes que resultan impresionantes de ver, porque es que además con la luz van a iluminar todas nuestras calles y vamos a ver cómo se relacionan entre ellos, porque al final lo que van recreando durante todo ese recorrido es la historia de amor que tienen entre ellos. Bueno, ya ayer nos pudimos ver por nuestras calles, les volveremos a ver hoy y les volveremos a ver mañana a ese salicio mágico postal que además luego también nos acompañará y que tiene como peculiaridad este año que además de ir recogiendo a pie de calle, a pie de plaza las cartas de niños y niñas durante la cabalgata, también vamos a poder ver los buzones, esos buzones que van en triciclos en un extraño antilugio para ir recogiendo esas cartas, en el recorrido de la cabalgata. De tal manera que todas esas cartas que hemos ido depositando en esos buzones podremos ver cómo acompañan a la comitiva con sus buzones, viendo así que realmente las cartas han llegado a sus majestades de los diez manos. Y otra novedad que tenemos en la cabalgata es que va a hacer su entrada en la ciudad de Burgos el gran dragón Samarcan. Luego podemos ver después aquí una pequeña introducción, en un pequeño aperitivo, pero os quiero contar que el gran dragón Samarcan tiene un cometido especial. Ya sabéis que en muchas películas, novelas, series que tenemos ahora de actualidad, legendarias, pues quien tiene poder, los reyes y los señores, echaban un dragón, ¿no? Bueno, pues aquí los reyes magos han echado también un dragón. Y ese dragón que han cogido, que han contratado, que está a su servicio, es el dragón Samarcan. ¿Y qué hace el dragón Samarcan? ¿Qué vamos a ver en la cabalgata? Y ahora vamos a ver aquí un poquito la introducción. Pues lo hace otra cosa, sino custodiar los regalos. Lo mismo que los reyes, lo mismo que los señores feudales en su momento tenían su dragón, aquí los reyes magos tienen también el suyo. Y se llama Samarcan y por primera vez le vamos a poder ver en nuestras calles de Burgos. Es un dragón que mide nada más y nada menos que 28 metros de largo. O sea, que es un señor dragón, ¿eh? No es algo pequeño. Durante la cabalgata, acompañando a este dragón, vamos a poder tener también otra novedad de todos esos colectivos que comentaba al principio, además de Skaos, de Oje, además de la escuela de circo, que van a ser el club de patinadores Ciudad de Burgos. Ellos van a estar también, nos van a acompañar a ese dragón, y lo mismo que el dragón cuida de los regalos, ellos también cuidan del dragón y le acompañan y le ayudan en su misión. Bueno, ¿y qué es lo más importante de la cabalgata? Pues los reyes magos, porque ahora estamos hablando del boato, de las carrozas que acompañan, de esas góndolas, de ese dragón, de ese servicio mágico postal, hemos hablado también del chupetero, pero los reyes magos, por supuesto, van a estar y van a estar bien acompañados, porque además de sus correspondientes carrozas, que sirven de trono y también sirven para ir cargando los regalos, bueno, pues vamos a tener a diferentes colectivos, compañías que les van a acompañar, y que lo mismo que los anteriores van a ir adaptando su propuesta y su música para cada uno de los protagonistas. Tenemos a Batubulán, que nos va a hacer, bueno, pues, una coreografía especialmente pensada para ellos. Tenemos también una pequeña carroza, que ya está en el año pasado, y que es la carroza que custodia la policía local vestida de gana, llevando lo más importante, que es el oro, el incienso y la mirra. También esa pequeña carroza saldrá junto con sus majestades, y junto con los diferentes colectivos de bailes que acompañan en todo ese boato. Concretamente, quiero agradecer la presencia de la Asociación Cultural Amigos de la Urbaina, las Tres Volgaleses Tierra del Cid, Justo del Río, Estampar Volgalesas, Los Cargales, Llego Portelos, Nuestra Señora de las Nieves y María Ángeles Sainz por esa colaboración. Entonces, a partir de ahí, tendremos al Rey Menchor con sus equitos, sus caramelos, Gaspar con todo su equito, y Maltasar con todos sus equitos. Os doy dando un poquito el orden de la cabalgata. Y luego, tendremos, por supuesto, también a los duendes carboneros, que son quienes van a cerrar esa cabalgata de la mano, como ya sabemos, de Ronco Teatro, con esa pequeña carroza también que llevan, y sobre todo haciendo un llamamiento para que no seamos demasiado humanos, para que no nos traiga mucho carbón, y también recordando a todos aquellos que sí que van a tener carbón. Antes comentaba que la policía local estará custodiando el orden de la mirra, y quiero también agradecer a los miembros de la unidad canina que también participan este año en esta cabalgata. Una cabalgata que, en números o en cifras, si les queréis tener, arroja un total de siete carrozas iluminadas, tres carrozas adaptadas para la ocasión por parte de las peñas, tres carrozas de caramelos, lo cual hace un total ya de trece carrozas, las que habría que sumar, las del chupetero, las del carbonero, y la del oro, la incenso y la mirra, de la policía local. Con lo cual estamos hablando de tres carrozas, de grandes dimensiones, trece, y tres carrozas que acompañan y que son un poquito más pequeñas. Un total de once compañías de teatro, diez grupos de danzas, cuarenta y tres colectivos, antes hacía mención alguno de ellos, pero es que cada vez son más, y es que lo que pretendemos es que la cabalgata de Reyes sea una cabalgata donde contemos con grupos profesionales, de un gran nivel nacional e internacional, pero también a nuestros colectivos de la ciudad, y especialmente, como decía antes, a los voluntarios. Siete compañías internacionales que, como os decía antes, provienen de Francia y de Portugal. Tenemos alguna incorporación nueva, que ya os comentaba antes, con esa escuela de circo y el club de patinadores. Y, como novedades, ese servicio mágico postal y el dragón samarcal. En total estamos hablando de más de 950 personas, entre figurantes, actores, músicos, voluntarios, que participan en toda esta comitiva. Comitiva que ya se ve desde el comienzo, a las seis de la tarde, el día cinco de enero, en Derechos Humanos, y que concluirá, no me atrevo a decir la hora, pero concluirá, eso sí, en la plaza del Cid, en la plaza del Cid, con, bueno, pues, ese discurso final de los reyes, esa adoración y esa fiesta final que hemos preparado para todos aquellos que se acerquen a esa plan. Bueno, este año sí que hay caramelos. Este año vuelve a haber caramelos, antes de lo que preguntéis. Estamos hablando de cuántas toneladas, de hecho, 6.000. Sí, sí. 6.000 kilos de toneladas. Yo ya había toneladas. Todo lo que hace. Bueno, pues, estamos hablando de 6.000 kilos de caramelos. Y, bueno, pues, yo creo que este año, como os decía al principio, por fin recuperamos el esplendor. Yo creo que hasta el tiempo nos va a acompañar, porque yo creo que ni va a llover ni va a nevar, importante para que quienes participan y quienes estamos viéndolo, pues, podamos disfrutar de una tarde noche mágica, que es lo que todos queremos. Y, bueno, pues, ahora algunas de estas novedades que hemos presentado nos van a acompañar. Concretamente estábamos hablando del servicio mágico postal que hemos estado viendo estos días y hay que recordar que hoy y mañana también van a estar. Y hablamos también... de ese dragón, y no os asustéis que el dragón no viene, pero sí va a venir algunos de los que van a acompañar a dragón para que os voláis ir viviendo y conociendo así como la familia de Chucho con esa recogida de Chucho. Así que, ya directamente... ¡Buenos días a todos! 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 ¡Nosotros somos el servicio... ¡Postal! ¡Postal! ¡Mágico! ¡Mágico! Y venimos desde el lejano oriente para recoger todos los deseos de la gente. Sí, porque los deseos que no quedan por escrito que ocurre con ellos que se los lleva el viento y se pierden para siempre. Así que si alguno de vosotros tenéis algún deseo es importante que cojáis algún bolígrafo, un rotulador o una pluma como la nuestra para dejarlo bien escrito. Y si es necesario, enviarlo a través de nuestro servicio mágico-postal. Porque nosotros somos los encargados de recoger todas esas cartas, todos esos deseos que quedan por escrito y hacérselos llegar a quién... ¿A quién? ¿A quién? A los reyes. ¡A los reyes magos! ¡Ah, ya! Volvés a tomar el café esta mañana, ¿eh? Bueno, efectivamente nosotros trabajamos para los reyes magos. Sí. Bueno, es cierto que tenemos varios puntos de recogida y trabajamos con otra gente, que no solo nosotros. Sí, sí, somos una amplia delegación de servicio postal mágico recogiendo todas esas cartas de los niños y estamos repartidos por la ciudad. Así que vamos a estar hoy y mañana también, además de ayer, recogiendo todas esas cartas en el centro, en Gamonal, en San Agustín. No se va a quedar ningún niño sin hacer entrega en nuestro mágico buzón de su petición. Y además os podemos contar algo muy importante, si es que vosotros también queréis meter alguna de vuestras cartas en el buzón. Sí, y es que cuando introduzcáis esa carta, tenéis que pensar en vuestro rey mago favorito para que la carta le llegue directamente a él. Esto es un secreto que casi nadie sabe, pero así funciona nuestro servicio mágico postal. ¡Ay, qué emoción! Anita, lo que es importante señalar también es que si hay algún rezagado también vamos a recoger las cartas durante la larga cabalgata que vamos a tener este año. Sí, vamos a estar en la cabalgata recogiendo esas cartas de última hora que no os preocupéis, que aunque parezca que llegan tarde somos un servicio muy eficiente y las hacemos entrega inmediatamente a los reyes magos para que nadie se quede sin sus regalos. Lo que no sé es quién más vendrá en la cabalgata. Ah, en la cabalgata, pues hombre, los reyes magos... Ah, bueno, supongo que vendrán, claro. Y creo que he oído que van a venir muchas carrozas con luces y gente no solo de España sino también de fuera, de Francia, de Portugal, sí, pero no sé exactamente... Pues nada, habrá que tirar del hilo. ¿Alguien se ha enterado algo de cómo va a ir la cabalgata, no? Pues si tiramos... ¿Quién le tiramos ese hilo? Es que no tiene hilo. No tengo hilo. No, 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 no. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué duro que ha dado el nuevo pescado! Un momento, un momento. Suelta, suelta. Estamos agotadas. Bienvenidos. Saludamos. Hola, buenos días, buenos días. Somos la familia Chucho y venimos a recoger... ¿Qué recogemos? Los chupetes. Los chupetes de todos los niños que quieran entregárselos a los reyes magos. Nosotros somos los encargados de dárselos. Pero, solo si los niños quieren entregarlos, ¿verdad? No se los quitamos. Si están preparados, los recogemos. Bueno, pues aquí estamos la familia Chucho, encantados de estar en Burgos. Recordar a todos los niños y a todos los papás que pueden entregarnos en la cabalgata, en la carroza de los chupeteros... Sus chupetes. Sus chupetes. Así que, nos vamos a preparar todo. Muchas gracias y recordar, la carroza de los chupeteros recogimos todos nuestros chupetes y los vuestros. A ver, vámonos. Venga, que llegamos a ver. ¡Adiós! 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 Voy a seguir tirándole la cuerda a ver si... Espera, que voy a cargar a la de cartas. ¿A ver quién nos puede acompañar? Un momento, dejo aquí las cartas de los niños. Espera, ayúdame un poquito. A ver, tira. Es que el ronzo le pesa un poco. A ver... Sí, sí, sí. ¡Pues a... ¡Pues a... ¡Ah, pero esto pasa sobre ruedas! ¿Qué es esto? ¡Vaya! Pero, ¿y vosotras quiénes sois? ¡Ah! Que son las hijas del dragón Samarkand. Pero, ¿y quién es el dragón Samarkand? Es el dragón que custodia todos los regalos de los niños. ¿Y dónde está? ¿Puedes huir? ¡Ah, que es demasiado grande y no cabe por las puertas! Así que creo que lo tendremos que ver en la cabalgata el día cinco por la tarde, ¿eh? ¡Qué bien! Bueno, os ha sido un placer conoceros y además ¿has visto cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¡Mira! ¿Y vais a tener la cabalgata también? ¡Ay, su amor! ¡Qué bien! Bueno, pues nos salimos a la cabalgata. Estamos deseando conozco a los dragóns, todos los hermanos de los espíritus. Bueno, creo que vamos a estar acompañados de gente muy especial. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ah! ¡Pero si es que tiene una carta para nosotros! ¡Ah, sí! ¡Ah, claro! ¡Ahora sí nos la echamos a nuestro mágico puzón! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! Creo que vamos a estar acompañados de muchos personajes distintos durante la cabalgata. Va a ser muy emocionante, no os lo podéis perder, ¿eh? Va a ser un espectáculo como nunca. Y lo importante es que niños y mayores disfruten mucho y vivan la ilusión de la Navidad. ¡Es la noche más mágica! Y qué mejor manera de esperar esa noche que disfrutando todos juntos en la cabalgata, ¿verdad? Y recordamos que desde el servicio mágico postal si tenéis algún deseo es importante escribirlo porque si no se lo lleva al viento. Y se pierde para siempre. ¡Nos vemos en la cabalgata! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!